Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Epic TV España. Vamos con la entrega de noticias del mes de junio, en la que vamos a hablaros de Ainice Velar, que ha encadenado su primer 9A. También vamos a explicar algunas de las últimas ascensiones de Tom Volger en una cueva cerquita de Margalef, concretamente el Abisbal de Farset. También vamos a ver un uncut en exclusiva de Paul Roca en Mallorca y vamos a cerrar haciendo un repaso a los resultados de las últimas competiciones internacionales. Así que empezamos. La entrega de Noticias La entrega de Noticias del mes de junio, en la que va a entrar en la novena dimensión. Ainice Velar es la quinta escaladora española que entra en la novena dimensión. Antes que ella, lo habían hecho Josune Beresciartu, Mar Álvarez, Ana Belén Argudo e Isier Martínez. Josune Beresciartu se anotó Bain de Sank en octubre de 2002. Mar Álvarez encadenó Era Bella en agosto de 2014. Ana Belén Argudo encadenó su primer 9A Concordia Maleficarum en Cuenca en abril de 2022. Y la última, antes que Velar, fue Isier Martínez, que a principios de este mismo año se llevó la bongada en Margalef. Ainice contaba hasta ahora con 5 vías de 8C encadenadas, las dos últimas en Margalef, Mystic y Lespia Dimonis. No había probado ningún 8C más y decidió apostar directamente por el 9A. La escaladora vasca no había explicado nada sobre este proyecto que empezó a probar hace 3 meses. Beggy.1 es una de las vías más emblemáticas de Echauri. La equipó Ekaiz Maiz en 2006 y ese mismo año Pache Usobiaga realizó la primera ascensión. Ekaiz la encadenó un año después. Entre sus ascensionistas también están Iker Pou, Iván Larrión, Gorka Carapeto, Ander la Saga Buster o Mikel y Nacisoro. La de Ainice Velar es la primera femenina. La historia continúa. Cambiamos de escenario y nos vamos hasta la comarca del Priorat, en Cataluña, concretamente hasta la pequeña localidad de la Bisbal de Falset, que se encuentra a poquitos kilómetros de Margalef. Ahí es donde vive Tom Volger, que durante los últimos meses ha estado equipando y desarrollando una pequeña cueva que se encuentra realmente cerca de su casa. Las últimas ascensiones que ha firmado allí son las de Mr. Potato, un 8B más de Boulder, que es el primero en el grado para Tom. Un escalador que recientemente nos explicaba que llevaba muchísimos años sin hacer Boulder y que a raíz de descubrir esta cueva se ha vuelto a motivar, ya que muchas de las vías tienen una configuración híbrida. Es decir, se puede empezar haciendo un problema de Boulder y después conectar con una vía de escalada deportiva. Lo mismo que ya conocíamos en otros lugares, como la Cueva de Alibaba, en Rodellar, donde recientemente estuvimos con Carlos Logroño, Citro y con Dani Andrada, que nos explicaron cómo iban las combinaciones y cómo habían vivido aquellos primeros años de descubrimiento de la cueva. Recordaros que tenéis el vídeo aquí en este mismo canal de Epic TV España. Además, Tom también nos ha contado que tiene un gran proyecto en la cueva, además de encadenar este bloque que empieza desde la parte lateral izquierda de la cueva, Mr. Potato. También ha encadenado recientemente Pink Satan, que es una vía que combina un bloque de 8A, después otro de 8A más, para acabar saliendo por una vía de 8C, en la que dice que después de encontrar otro método cree que podría ser mejor 8B más, y esto ha resultado una vía de 9A barra más. El gran proyecto de Tom consiste en encadenar, en enlazar Mr. Potato, este bloque de 8B más, después con el 8B más o 8C de Patan Satán, y bueno, haciendo los números no vamos a lanzar ningún grado, que cada uno haga sus cálculos, sus matemáticas, pero bueno, superaría de forma bastante amplia el rango medio del noveno grado. Así que esperemos que Tom pueda resolver pronto este proyecto. De hecho, ahora lo ha tenido que poner en pausa, porque ha llegado ya el calor y es una vía en la que las condiciones son realmente determinantes a la hora de probarla con ciertas garantías, y seguramente ya no retomará este proyecto hasta el mes de octubre. Y cogemos el barco, el avión, y nos vamos hasta Mallorca, donde ha estado recientemente Pol Roca. Es una isla en las Baleares a la que acostumbra viajar, normalmente para hacer psicobloc. Allí cuenta con algunas primeras ascensiones realmente duras, y además también lleva varias temporadas probando espontas. Pero en este caso ha ido para hacer boulder, ya que alguno de los escaladores locales le había dicho que, bueno, habían encontrado unas cuantas líneas que creían que podrían ser realmente duras, y llamaron a Paul para ver si podía resolver estos problemas. Fruto de este viaje, Paul ha podido encadenar el primer 8B de boulder de la isla, un bloque que se llama Cream Caramel, y además también ha encadenado un 8A y un 8A+, todas las primeras ascensiones. Además, se ha dejado pendiente alguna línea que quizás podría llegar al 8B+. Os dejamos con el uncut en exclusiva de Cream Caramel. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Diez! Y antes de despedir esta entrega de noticias, os recordamos, si os está gustando este vídeo y todos los que tenemos publicados en el canal de YouTube de Epic TV España, de hecho con este serán ya 140 vídeos en exclusiva contenido de escalada, que podéis suscribiros, darle a la campanita y como no, un like a este vídeo. También os animamos a visitar la tienda de Epic TV España, donde en estos momentos podéis encontrar magníficas ofertas como descuentos de hasta el 25% en zapatillas de aproximación de Black Diamond y, como no, centenares de otros productos de las mejores marcas de escalada del mercado. Y para acabar, vamos a cambiar la escalada en roca por el plástico. Normalmente siempre hablamos de escalada en roca, pero los últimos meses, de hecho desde el mes de abril, han empezado las competiciones del año, circuito internacional, también las competiciones nacionales, de hecho ya se ha clausurado la primera parte del calendario nacional con el final de la Copa de España de bloque y la Copa de España de velocidad, pero las competiciones internacionales no paran de sucederse y se van solapando incluso las de Copa de Europa con las de Copa del Mundo. Y precisamente en la Copa de Europa de Boulder Juvenil y en la Copa del Mundo de Boulder, durante los últimos días hemos tenido compitiendo algunos de los mejores escaladores, de los mejores competidores y competidoras de España. La Copa de Europa de Boulder finalizó el día 11 de junio en Duisburg, Alemania. La cita fue válida para puntuar en la Copa y también otorgó los títulos del Campeonato de Europa de Boulder Juvenil. En la categoría junior, Isier Martínez se proclamó campeona de Europa y en la Copa consiguió la segunda plaza de la clasificación general final. En la categoría junior masculina, Guillermo Peinado acabó como segundo de la Copa de Europa, empatado a puntos con Julian Wimmer. En la categoría Jauzbi, Jeyla Masía se proclamó campeona de Europa y campeona de la Copa, mientras que Julia Benac se hizo con el subcampeonato de la Copa. Por otra parte, el mismo fin de semana se disputó en Brixen, Italia, una nueva prueba de la Copa del Mundo de Boulder, en la que Alberto Ginés consiguió su mejor resultado en esta disciplina hasta la fecha. Acabó en novena posición. En la próxima cita, en Innsbruck, finalizará el circuito de Boulder y empezará el de dificultad, disciplina en la que Alberto es especialista. Aida Torres y Miquel Inacisoro se han proclamado campeones de España de bloque, mientras que Leslie Romero y Alejo Bernabé se han proclamado campeones de España en la modalidad de velocidad. Aida Torres y Miquel Inacisoro